¿Qué es la casa, la familia, la maestra, la escuela? Si no hay educación, afuera va a haber lo que estamos viendo. Yo sí le quisiera agregar un ingrediente, el índice muy alto en las familias ya de alcoholismo. Es decir, el papá o la mamá actualmente también ya beben, llegan y están tomados, se acerca el niño para preguntarle. Oye, en el mejor de los casos, ¿eh? Sí, claro. ¿También también el acceso a otras drogas? No, por supuesto. Y eso es alarmante porque el niño está esperando un momento con su papá para preguntarle a su mamá y se encuentran con que están irritados pero por el mismo nervio del alcohol o de la droga. ¿Qué le van a responder? ¿Qué le van a decir al niño? Pues el niño va al día siguiente y va a ver lo mismo y va a ver lo mismo hasta que acaba suicidándosele porque se acabaron todas las opciones para ese niño. Hay que tener cuidado. Oye, César, yo te quería nada más preguntar sobre este tema de redes sociales. A mí me preocupa mucho porque creo que puede ser un detonante de esta, digamos, escalada en la violencia que hemos visto. Yo creo que una cosa era, digamos, el clásico abusivo contra abusador a la hora del recreo y otra es este acto casi de teatralidad, insisto, en el que ese hecho se lleva y se comparte como un mensaje, como una advertencia a los demás. Y eso es lo que no hay manera de controlarlo. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. También hay que clarificar algo. Estas redes sociales lo que ofertan es un escaparate de anonimato, aunque sale en la imagen de la persona, ahí hay seguridad. Atrás de un monitor hay seguridad. Hay que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad, yo así la he llegado a ver, fóbica a la conciencia, fóbica al contacto, a estar persona a persona, al estar intimando entre seres humanos. Somos fóbicos a eso. Es preferible ver la tele, es preferible ver un programa o ir a cualquier evento antes de estar hablando de lo que nos está pasando como seres humanos, de lo que estamos sintiendo. Las redes sociales han brindado este escaparate para todo mundo en donde se evaden. En mi experiencia personal, puedo decir que incluso en las universidades lo veo, estamos tocando temas muy sensibles, fibras sumamente sensibles y la gran mayoría con sus teléfonos celulares, con sus dispositivos electrónicos, metidos en el Facebook. Y ello no solo refleja el costo de esta tecnología, sino que también un escaparate para no generar la conciencia. Padres que no son conscientes generan hijos igualmente no conscientes. ¿Y no conscientes de qué? De cómo están siendo aquí, de cómo están siendo en este momento, en la escuela, en nuestra sociedad. No solamente es cuestión de educación, sino de intimar entre padres e hijos. Pero a ver, una pregunta en concreto. En particular con este video que veíamos. ¿Es posible que una escuela tome nota de lo que hizo esta chava a partir de que se sube un video? Es decir, a ver, ¿ustedes participaron? DVD. Es decir, a ver, lo que quiero preguntar es, dado que el modelo de comunicación cambió, dado que hoy tenemos redes sociales y tenemos Twitter y tenemos Facebook, y cuanto se agregue en los próximos años, ¿la responsabilidad del profesor, del supervisor, de la escuela se circunscribe al aula? ¿O tendrían, por ejemplo, que estar monitoreando lo que pasa en estas redes sociales? ¿Sí o no? Hay reglamentos, y hay reglamentos en escuelas que se están diseñando para que todo lo que ocurra fuera de la escuela, en el ciberespacio, con relación a los alumnos de la escuela, o actos de la escuela, se considere ciberbullying y tenga consecuencias... Pero son reglamentos de las escuelas. De las escuelas. Y el director es el que está obligado a... Como diciendo, este ya no es mi responsabilidad, es de la cuenta por fuera. Pero es una norma general. Pero sí puedes aplicar la sanción interna. Lo que pasa es que no hay una instancia de sanción. O sea, queda el árbitro del director dejar pasar, o el maestro... Y entiendo que no vayas a meter al niño a la cárcel. No, porque hay sanciones de suspensión por día, ¿no? ¿Por qué pensar en la sanción que ya es muy tarde? O sea, ya sucedió. ¿Por qué no pensar... Es que recuerdo esta maestra, ¿te acuerdas? El caso de esta maestra, que se ofendió muchísimo porque una maestra... Digo, porque una alumna y otro de los alumnos habían escrito cosas de ella, y graba la regañiza que les pone en el salón, y luego la escuela decide correrla a ella y suspender a los alumnos. Este es un fenómeno nuevo. Es decir, no lo habíamos visto. ¿Está lista, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas para esto? Es decir, ¿para estar monitoreando redes sociales es el deber de las escuelas? ¿Tiene que hacerlo? Yo creo que Chauvet que lo va a hacer, ¿eh? De hecho, la próxima semana aquí en el Estado, la Secretaría de Educación Pública va a presentar un programa justamente en el que ya se va a manejar un registro. Decía el profesor Joel Guerrero que no se vive en Hidalgo una violencia escolar extrema. Sin embargo, si hay casos registrados en todos los municipios de violencia. No hay que llegar al extremo. Se va a aplicar un programa, se va a presentar un programa en el que ya va a haber un registro. Hay cinco o seis tipos de violencia escolar que es el ciberbullying, acoso sexual, verbal, física y psicológica y me falta alguno. Entonces, van a estar canalizando hacia cada una de esas áreas los tipos de maltrato escolar que se vayan presentando en las diferentes instituciones. Pero entonces, este es un programa que va incluyendo lo que desea la directora de la Ignacio Zaragoza, maestros, padres de familia y autoridades educativas en lo general. La cuestión está en que los tres estemos en la misma frecuencia y queramos participar de este problema. En una encuesta reciente de parametría decían que en el 2011 un 70% más o menos de la gente sabía lo que era el bullying o conocía del bullying. Al 2013 subió al 92% el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya fue más visible este tipo de actitudes. Pero como decía la directora, hay papás que les llaman para que vayan a ver el problema que tienen con sus hijos y no van. Pero mira, debe haber una sanción porque a toda acción corresponde a una reacción. Claro. Si no toca en un... La próxima vez vas a ver, no pasa nada. No, que sepan que a esa acción hay una reacción. ¿Cuál? La que termina en la Secretaría. Una suspensión escolar, el bloqueo para acceso a otras escuelas. Que los papás también sepan que la actitud del hijo va a tener consecuencias en su desarrollo y en su vida. De otra manera, sin una sanción, sin que el alumno sepa que su acción que está haciendo va a tener consecuencias y se apruebe que le va a decir a su papá. Es que también aquí hay otro aspecto. Habría que analizar si realmente una sanción y qué tipo de sanción va a frenar o contener la problemática. Yo creo y estoy muy cierto en que llegar al grado de la sanción es ya un punto extremo. Creo que antes de sancionar también tenemos que escuchar la circunstancia tanto del joven, la chica, el chico, que agrede como el agredido. Es decir, creo importante e imperante establecer programas dentro de las escuelas en donde se prevé, prevé a este tipo de circunstancia, en donde se sensibiliza a los chicos, en donde se retomen programas como la escuela para padres. Esto de escuela para padres que existía, ¿no? Porque es por tu bien y mira que la sociedad... No, definitivamente... Haz esto, te vas tres días a tu casa expulsado y a tres expulsiones te vas un mes. Feliz de la vida. Pero no reitera eso. Es que no va a ser un castigo, igual va a ser un premio. Exacto. O sea, lo va a... Es que es una consecuencia. Yo creo que ahora sí se va a marcar la mesa del lado izquierdo y del lado derecho. Qué bueno que sea el centro, ¿eh? Pero a ver, yo coincido con Gerardo. De acuerdo. Creo que hay una parte que sí desde la escuela se empieza a formar en los mexicanos, que es la costumbre de la impunidad. Sí, pues ahí está. Es decir, la impunidad que vemos cinco años después, ¿eh? No creas que los delincuentes son mucho mayores. No, 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 claro. Los delincuentes tienen dieciocho años. O catorce. O catorce o quince. O catorce, sino ocho, ¿eh? Entonces, bueno, esta escuela de impunidad parte también de esto, del saber que tus actos no tienen consecuencias. Esta niña que puede hincar a su compañera y golpearla, hincarla, sobajarla, y que hoy siga estudiando, aprendió una gran lección. En este país, hacer eso no tiene consecuencias. Si llega a la vida académica, a la vida empresarial, si llega a trabajar como servidora pública, si es policía, si se une al crimen organizado, ¿cuál creen que van a ser sus grandes lecciones? ¿Cuál va a ser la ética que la distinga? Esta, esta la está aprendiendo de que en este país no hay consecuencias. Entonces, yo entiendo esta parte de la formación, pero creo que la formación sí tiene que ver con lo que se inculca en casa. Y las reglas las tiene que poner la escuela. Es decir, que los papás le formen en los valores, pero si la señorita falta a las normas de la escuela, se va. Yo ahí sí no sería más... ¿Cómo que sucediera eso? O sea, hoy están relajadas las disciplinas. Desde los hogares no hay reglas, no hay límites. También porque ocupacionalmente los padres están dedicándole más tiempo al trabajo. Pero eso es lógico, porque ¿cómo entra el dinero en una casa? Sí, es lo que comentaba. Sí, es de valor. Ahora, hay una salud mental que también se debería de tratar, porque bueno, algo más traen los chavos como para generar y transformarse en esa violencia, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esto es el ápice de una sucesión de eventos, tanto en la escuela, sociedad y familia. A lo que yo me refiero es... También hay que analizar, hacer un reanálisis del cómo se están estableciendo las reglas. O sea, también una escuela puede tener toda su normatividad y yo coincido, ¿no? O sea, no la cumples, pues te vas. Así de simple. Que no quede impune un acto como estos. Sin embargo, también la forma de transmitir estos valores, estas creencias, esta cultura, esta ética, también tiene un impacto sobre el individuo. Es casi ridículo ver que muchos en el sistema educativo siguen educando como en los años 50. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema de bullying en su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Regresamos. 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 Regresamos.